Bueno, la verdad, sorprendido, gratamente, no sé, me voy a tener que poner serio más veces con el jueguito. De momento, el tema héroes y demás, no hay nada confirmado, de hecho, pues bueno, yo creo que ya más bien confirmamos, de hecho, que no va a haber ningún héroe nuevo, porque ya sabéis que por norma general, hasta la fecha, cuando había un héroe nuevo en el mantenimiento, ya aquí teníamos la típica pestañita de héroe bloqueado y también tendríamos en la tienda de los chips, pues los nuevos chips, etcétera, y no hay nada. Con lo cual, mañana, lo más normal sería que apareciese otro Red Room. Al igual que os dije en el vídeo anterior, solo acepto un único Red Room más, uno, que sería el de Davi, ¿vale? Es el único que falta por tener Red Room, con lo cual acepto que mañana haya Red Room de una o dos semanas, a ser posible de una, y que la semana que viene haya un nuevo héroe. Si la semana que viene no hay un nuevo héroe, por mucho que hayan metido esta actualización, que está bastante bien, está bien, yo personalmente le agradezco, pues ya os digo yo que no voy a estar para nada, pero para nada contento. Así que, dejando esto de lado, y que lo más seguro, lo más seguro, a no ser que hayan cambiado el método de meter información de los personajes dentro del juego, lo más seguro es que mañana no haya nuevo héroe. Pero, hoy han metido una actualización bastante gorda, con mucho nuevo contenido, y nuevas mecánicas para mejorar a nuestros personajes. Personalmente pienso que es algo que no hace falta, en el sentido de que mejorar más aún nuestros personajes con el contenido que hay dentro del juego, no tiene ningún tipo de sentido, porque ya prácticamente lo guansoteamos todo, o el contenido habitual, pues bueno, se hace y ya está. O sea, no es que tenga muchísima complicación, pero bueno, está bien, de nuevo, todo lo que sea mejorar, todo lo que sea añadir cositas, pienso que está interesante, así que no me voy a quejar, porque quejarme sería bastante estúpido. Así que, sin más, vamos a hablar de todo el contenido nuevo que han metido. Nada más entrar, os saldrá un pequeño tutorial, hablándoos un poquito de esta nueva mecánica, que es una nueva mejora para vuestros héroes, que es nada más y nada menos que los Energy Crystal, estos nuevos materiales, los cuales vamos a poder conseguir tanto en una nueva stage de farmeo, como en la nueva historia hard, porque sí, han metido nueva historia hard, además de que nos han desbloqueado ya el level 60. Como sabréis, una vez llegabais al level 60, empezabais a subir única y exclusivamente el TL level, que básicamente, o el TL level, que, bueno, nunca hemos sabido exactamente qué es lo que significa, pero básicamente eran niveles extra, niveles extra, los cuales, pues, te iban dando recompensas de vez en cuando, y ya está. Una vez lleguemos al nivel 70, no os preocupéis, porque todo el progreso que hayáis hecho del TL, pues, básicamente, vais a recuperarlo. Con lo cual, pues, bueno, no es que sea algo realmente que hayamos perdido, oh, guau, hemos perdido tal, un montón de recompensas. No, cada vez que subíamos de nivel en el TL, pues, conseguíamos basura de recompensas, pero, oye, significaría como que todo lo que hemos jugado hasta la fecha, pues, no ha servido de nada, pero no, no os preocupéis, simplemente nos lo han congelado, cuando lleguemos al nivel 70, volveremos a progresar desde ahí. Nuevo nivel 70, que, obviamente, conlleva más, o sea, nuevas stage de farmeo y nuevo nivel cap, nuevo cap de level para nuestros personajes, y, obviamente, una nueva historia, que esto sí, personalmente, me ha sorprendido para farmear estos nuevos materiales, estos nuevos Energy Crystal. Todo esto lo tenéis por aquí en solo, lo primero vamos a ver el Supply, que aquí tenemos la nueva stage de Supply, como siempre, se one-shotea absolutamente todo. Es la de Tokoyami, yo me la he hecho nueve veces, simplemente, pues, bueno, por gastar la stamina al día de hoy, y así de paso ya tenía unos cuantos, y tenía para enseñaros todo el tema de los Energy Crystal, y ya estaría, poquito más. Sin embargo, también, en lo que sería el solo, y en la historia, tenemos nuevo contenido, un nuevo capítulo, el cual nos va a dar los materiales, entiendo, necesarios para hacer el cap de nivel extra de nuestros personajes, es decir, en lugar del 120 pasarían, correcto, al 130, porque, a priori, no hay más capítulos en los cuales farmear estos materiales, y esto lo podéis ver aquí, si yo me voy a neuro que tenga el 120, veréis que si lo doy a subir de nivel, tengo para, básicamente, poder hacerle otro Limit Break, que entiendo, insisto, el límite será 130, pero esto nos da pie a que, más a la larga, acaben apareciendo más Limit Breaks. Y por otro lado, aquí tendríamos los Energy Crystal. Esta nueva mecánica nos va a permitir poder mejorar nuestros seres a un mayor nivel, añadirles estadísticas, y añadirles, pues bueno, al final, más daño, en general, ¿no? Así que, sin más, vamos a tener tres tipos de cristales, los cristales Bonus, los cristales Core, que estos entiendo que son simplemente del propio personaje, por lo que podemos ver por aquí, y los cristales Booster. Cada uno de estos, pues, nos van a ofrecer cierto tipo de estadísticas, por ejemplo, aquí nos ofrecen Tenacity, por aquí, por aquí, por aquí, los Criss Rate, etcétera, etcétera, etcétera. Vida, The Criss, no sé si estos simplemente son de estadísticas defensivas, por lo visto, sí, porque, por lo que estamos viendo por aquí, en los Bonus, todos son de estadísticas defensivas, así que, bien, tendremos utilidad para este tipo de cristales, independientemente de si son, por así decir, de buenas estadísticas o de malas estadísticas. Y luego, por aquí, tendríamos Level Bonus. Pues esto del Level Bonus, exactamente, no sé a qué se refiere, pero lo vamos a... ¿Podremos subir la habilidad más? ¿Eso del Level Bonus significará que podremos subir más? Sí, 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 sí. Aumenta la habilidad en dos puntos más, ¿vale? Pues es como si la tuviésemos, en lugar de al 20, al 22, como estáis viendo por aquí. Pues, oye, interesante, estos nuevos cristales los vamos a poder conseguir, insisto, en estas Stages, y aparte, también tendríamos el Crystal Stage. Es una nueva tienda en la cual vamos a poder comprar, dependiendo del día, ciertos cristales. Como veis por aquí, se resetea cada día a las 5 de la mañana, y os recomiendo cada día echar un ojo a esta tienda, porque puede tener cosas bastante rentables para vuestros mejores personajes. La rareza de los cristales, me puedo imaginar que es la de siempre, ¿no? Verde para los comunes, por así decirlo, los poco comunes, azules para los raros, morados para los épicos, y también entiendo que habrá legendarios. No los he podido ver aún por aquí, pero entiendo que habrá legendarios. Así que aquí es donde podremos comprar, a elección, ciertos cristales. También podríamos resetear con 20 monedas cada día esta tienda. Y por otro lado, en el Dismantel, que es básicamente para destruir los cristales que no nos hagan falta o que no necesitemos, también podríamos destruir estos cristalitos para conseguir estos materiales los cuales vamos a poder utilizar en esa tienda, ¿no? Así que, sin más, pues para que tengamos un ejemplo, no sé si esto es malgastar, seguramente sí. Lo que voy a hacer va a ser pillar estos 400. Insisto, seguramente lo que acabo de hacer sea una auténtica barbaridad, pero no os voy a mentir, me da absolutamente igual. Bueno, venimos aquí, le damos a Crystal Exchange y lo que podríamos hacer sería comprar un Unknown Crystal. Y simplemente por los loles lo voy a hacer. Yo obviamente me gustaría, bueno, yo me compraría el de Hawks porque personalmente Hawks es uno de los personajes que más disfruto, pero es que no me hace falta. Así que, sin más, vamos a olvidarlo. Vamos a comprar un Unknown Crystal y vamos a ver si tenemos suerte. Pues hemos tenido una mierda de suerte. Acabamos de tirar, pues bueno, a lo mejor 10, 12 cristales en uno. Así que, pues bueno, ha sido divertido, ¿no? Pero bueno, sin más, nueva mecánica para mejorar a nuestros personajes, está interesante y nuevo contenido, ¿no? El nuevo contenido, el supply ya lo he probado, nueva, es un paseo, es un completo paseo, y nueva historia, la cual, pues obviamente, podemos seguir desde aquí. Así que, vamos directamente para allá. Esta nueva historia equivale también a que va a haber nuevo equipamiento porque ya hemos subido al siguiente nivel. Hasta ahora el equipamiento estaba capeado a nivel 60. Sin embargo, ahora el equipamiento está capeado a nivel 70. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nuestros equipamientos actuales no sirven para absolutamente nada. Bueno, a ver, sí que sirven, ¿no? De hecho, van a servir bastante hasta dentro de bastante tiempo, ¿no? Porque hasta que podamos conseguir equipamientos de nivel 70 buenos, es algo que nos va a acompañar, ¿no? Y ya lo digo, no vais a cambiar el equipamiento de nivel 60 ya porque vuestro equipamiento de nivel 60, o por lo menos el mío, os adelanto desde ya que es mucho mejor que un equipamiento de nivel 70 base, por mucho que tenga, insisto, pues esas estadísticas base más aumentadas, ¿no? Así que, pues bueno, el objetivo ahora sería subir al 70 y darle caña, ahora sí que sí, a la Sachencia Assessment. Ahora sí que tenemos otro motivo nuevo para darle caña a la Sachencia Assessment. Tampoco un motivo excesivamente motivante. Pero sí que es cierto que ahora, pues bueno, merece más la pena hacerlo, ¿no? Para conseguir ese nuevo equipamiento de nivel 70. Sin embargo, pues bueno, la dificultad de lo que viene a ser el juego es exactamente la misma, excepto en la Sachencia, que bueno, que si tienes un personaje gualeadillo es sencillo y si no, pues bueno, dependes un poquito más del DPS de tus compañeros, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo de siempre. Contento, contento, no lo voy a negar, me parece bien, me parece interesante. El hecho de que hayan metido este nuevo contenido, por lo menos entiendo que significa que les interesa el juego y que les importa, o por lo menos eso quiero pensar. Aún les queda mucho por demostrar, pero bueno. También obviamente con la nueva, bueno, obviamente, no tendría por qué haber sido así, ¿no? Pero con la nueva aparición de estos 10 nuevos niveles, nos ha aparecido también un nuevo pack. Nuevo pack, como siempre, que tiene su parte Free-to-Play y su parte Pay-to-Win, por así decirlo. Creo que se pueden conseguir hasta 900 Hero Coins de forma Free-to-Play, lo cual está bastante bien, más todas las recompensas que vayamos consiguiendo de este modo y del modo Hard, que no os lo he enseñado, pero que sepáis que hay un modo Hard también de historia. Y aparte también hay una parte Pay-to-Win, o básicamente de pago, como en todos los pases que hemos tenido hasta la fecha. En la cual vamos a poder conseguir hasta 9000 monedas, que son casi 4 multis. Creo que cuesta 16€ y siempre he pensado que este tipo de packs son los más rentables. Yo, de momento, no lo voy a pillar. Creo que el juego depende mucho de qué es lo que demuestre a partir de ahora y de si realmente va a tirar para adelante o no. Esto es un muy buen inicio, esta nueva actualización es una muy buena apuesta de partida. Pero obviamente no voy a invertir más dinero. De hecho, no voy a comprar ni los pases a partir de ahora. Esos pases de 5 eurillos que siempre metía por inercia, básicamente. No voy a comprar ni los pases hasta que demuestren que esto va a seguir adelante. Porque sí, esto está muy bien. Pero si vamos a estar ahora, después de esto, otros 3 meses sin absolutamente nada nuevo, pues os dan por culo. Así de claro os lo digo. Pero bueno, iremos viendo. Bueno, así que no tengo mucho más que mencionar. Vamos a terminar esta stage para que simplemente os pueda enseñar la parte en hard que tiene varios capitulitos. Varios capitulitos los cuales, si los conseguimos en 3 estrellas, que entiendo que va a ser un completo paseo, pues nos van a dar también hero points. Que esto también era algo habitual. Si haces esto con X cantidad de estrellas, pues te damos recompensas. Bueno, creo que han cambiado lo de los logros. Creo que han cambiado lo de los logros. Vamos a fijarnos ahora cuando hagamos el último enfrentamiento. Que sería de hacerlo en menos de 120 segundos. Creo que han cambiado lo de los logros. El pop del... Lo has conseguido. Has desbloqueado este pequeño logrito. O esta pequeña side quest. No es que sea nada realmente interesante. Pero bueno, por cierto, en el hard me han mencionado que no se puede utilizar el auto. Y aparte que tiene restricciones. Es decir, solo vas a poder utilizar, creo, personajes de rareza S. Esto te lo he explicado All Might. Nada más has empezado la actualización. Si no recuerdo mal, te lo he explicado All Might. Y luego, pues obviamente me lo han comentado mis colegas. Y bueno, esas limitaciones, pues puede ser que molesten a algunos jugadores que lleven poquito tiempo jugando. Que a lo mejor no tengan esos personajes en S. Porque no sé si te obliga a utilizar un personaje en S en cuestión. O simplemente te dice 1. 1 S. Y ya está. No lo sé. De hecho, vamos a verlo ahora. ¿Por qué no? Así que aquí, enfrentamiento. ¿Sale el pop? No sale el pop. Me pone triste porque no me he fijado hasta ahora. Y tenía curiosidad por saber si habían cambiado. Pero bueno, ahí tenemos los logritos. Volvemos con, pues bueno, más moneditas. Que vamos a ir consiguiendo de los logritos. De hacernos esta nueva historia. Our Story. Ole, 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 ole. Vale. Pues simplemente... ¡Oh! Vale, esto me gusta. Mira, de esto no me había fijado. Y realmente no lo había pensado, la verdad. Pues bueno, obviamente con el nuevo capítulo de historia, pues tenemos por lo menos unas cuantas recompensitas más. No es que sean la gran cosa, pero oye. Están bastante bien. Así que sin más, como estáis viendo por aquí, en el mall, nos vamos directamente... ¿Dónde está? 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 Debería estar por aquí, ¿no? Ah, no, que aquí no es. ¿Dónde era esto? Ah, vale, aquí, perdón. La nueva dificultad, aquí como veis, 17 euros. Y tenemos estas recompensas. 900 free to play y 9000 si decidimos pagar esos 17 euretes. Yo siempre he pensado que estos packs son los más rentables. En el caso de comprar alguno, compra de este y el anterior. Pero de momento no os lo recomiendo, ¿vale? Y por último, pues bueno, nos vamos a la historia en hard. Por curiosidad, vamos a ver cuánto nos dan de estos logros. A ver. A ver si dejo de fallar tabs, ¿eh? A ver si parece esto lo petece. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a solo. Vamos a peacekeeping no sé qué. Y bueno, aquí como veis tenemos el apartado hard. Ahora, tenemos de momento estos cuatro caps. Porque, bueno, sí, ¿no? Sí, porque está el capítulo 1 hard, que de momento está bloqueado el capítulo 1 hard, que es este de por aquí. Y hay otros cuatro capítulos que no sé si están desbloqueados ya. O sea, no sé si los vamos a poder ir haciendo conforme completemos el primero. Aquí pone que se desbloquea cuando hacemos el 1-4. Espero que sí. Pero bueno, las recompensas de este nuevo modo, pues son, como estáis viendo por aquí, estos nuevos cristalitos. Se agradece. Y las típicas recompensas de siempre. Por otro lado, si completamos ciertas stages a tres estrellas, pues también tendremos ciertas recompensas. Así que vamos enfrentándose a este enfrentamiento. Nos dicen que utilicemos personajes de T y personajes de P. Y no sé si hay algún tipo de... Pues no, no hay ningún tipo de limitación. De momento no parece que tengamos ningún tipo de limitación. Así que, pues bueno, voy a poner cualquier cosa. Y ya está, vamos al lío, ¿no? Pero bueno, enfrentamientos que entiendo que supuestamente no tenían auto. No sé si era en este modo que me habían dicho que no tenía auto. Pero sí que puedo utilizar personajes de cualquier rareza. De hecho, llevo uno de cada. Así que, no sé, vamos a ver. ¿Habrá auto? ¿No habrá auto? Esto es un one shot igualmente, ¿eh? No hay auto. Pues bueno, a ver. ¡Oh, wow! La verdad es que necesitaba jugar para pasarme este enfrentamiento, sí, sí. Me ha costado mucho. Oh, tío, es que difícil. A ver, no me molesta. No me molesta siempre y cuando no sea un farmeo que tengas que hacer de forma rutinaria. Porque al final, pues bueno, si me obligas a pasarme una stage que tiene dificultad sin jugar en auto, pues lo entiendo. Pero si me obligas a jugar en una stage que lo one shoteo absolutamente todo, pues tampoco tiene excesiva gracia, ¿no? O por lo menos yo pienso que no tiene excesiva gracia. Pero bueno, es lo que hay. Así lo han decidido los desarrolladores y así se va a quedar. Así que no tengo mucho más que mencionaros. Lo que seguramente haga sea si se desbloquean esos nuevos capítulos, pues ir comentándoslo en otro videíto. Porque al final, pues bueno, aquí ya os he comentado absolutamente todo lo que os tenía que comentar, ¿no? Que son las buenas nuevas. Yo insisto, estoy contento. Esta nueva actualización, pues está bien. No es lo que esperaba. Pero es algo bueno. Es algo bueno porque es algo nuevo. Y todo lo nuevo es bien. Así que yo personalmente me alegro. No sé qué pensaréis vosotros. Dejádmelo en los comentarios. Para mí no es suficiente. Tienen que demostrar muchísimo más. Pero es un buen inicio. Así que, pues bueno, confiemos un poquito más a partir de ahora. Que a lo mejor cuando le ven las orejas al lobo y que la comunidad deja de jugar, pues a raudales. Porque ya os digo yo que mucha gente ha dejado de jugar. Pues se ponen las pilas. Creo que esto llega tarde. Esto también es algo que es mi opinión y que es la opinión de varios colegas míos que me han dicho lo mismo. Esto llega tarde. Así de claro, esto llega tarde. Esto tenía que haber llegado antes de la collab. Antes. Bastante antes, de hecho. Y que sea un contenido bastante más habitual. ¿Será demasiado tarde? Pues... No lo sé. No sé deciros. Os lo iré comentando en futuros videitos. Por lo tanto, yo me quedo por aquí disfrutando de mis one shots contra las stages nuevas de historia. Y espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dadle un pedazo de like. Suscribiros al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Strongest Hero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.